Para el mes de junio se tiene previsto el torneo didáctico de béisbol infantil. Es un festival didáctico donde todos los chicos en edades de 8 a 12 años pueden participar. No necesariamente deben tener implementos, no tienen manillas, todo va a ser con las manos y con unos bates de madera que suministra el Inderva y un conjunto de amigos que están vinculados al deporte y que quieren masificar este deporte. La idea de este torneo es crear un semillero y que de nuevo Barranca Bermeja sea cuna de buenos practicantes del béisbol. ¿Cuál es el objetivo fundamental? Que los niños se diviertan y los que les guste, los que crean que tienen, digamos así, condiciones, pues busquen los clubes y volvamos a hacer béisbol aquí en la Bella Hija del Sol. La actividad se cumplirá en la cancha del Barrio Cincuentenario. Este deporte es un deporte que se tiene que empezar a temprana edad con el fin de que rinda sus frutos después de dos, tres años, no es como otros deportes que de pronto en dos, tres meses ya están jugando. El béisbol es un deporte donde se piensa mucho, hay mucha táctica y hay una defensiva y una ofensiva. El número de participantes es ilimitado y los interesados lo pueden hacer en el estadio de béisbol. Los horarios van a ser de 8 a 12 del día, las inscripciones van a estar en el estadio de béisbol, la otra semana ya están para que los papitos se acerquen ahí a la entrada del estadio de béisbol y inscriban a sus chicos y si no pues pueden comunicarse al 301-445-0948. 301-445-0948. A futuro la organización de este torneo didáctico lo tiene pensado hacerlo en el estadio 26 de abril.